Vamos, se hacen decirme, hombre, yo no voy a postular, yo sí postulo, eso es una mentira para un montón de gente. Por supuesto, pero además es ineficaz, ¿sabes por qué? Todos los que ahora están, digamos, sometidos a procesos, denuncias, etcétera, pasaron la hoja de vida sin ningún problema. O sea, la hoja de vida crea un espejismo de un filtro higiénico, que en la práctica no lo es, y se puede convertir, sí, en un arma de eliminación de candidatos y competidores. ¿Y eso por qué? ¿Porque el filtro no lo están creando los partidos políticos? No, porque el filtro, porque creo que los electores y los peruanos, hay tan rechazo de la política, que se cree que regulando este tipo de, con este tipo de filtros, la representación va a mejorar. Entonces la pregunta es, si se creó en el 2005, ¿ha mejorado la representación en todo este tiempo? No, ha empeorado. Si no, ya, ha empeorado. No digo que necesariamente por la hoja de vida, pero tampoco lo ha impedido. Así es. No ha resuelto el problema y ha creado otro problema. Entonces, lo que se podría hacer es otro tipo de cosas. Por ejemplo, que el partido sí se responsabilice a los candidatos. Hoy día, no. Y eso es, digamos, favorecido a nivel parlamentario por el voto preferencial. No es posible, casi es imposible que el partido se pueda responsabilizar, porque cada uno hace sus campañas, etcétera. Y además, hay partidos políticos que llevan a personas que hacen trata de niños. Bueno, por cierto. Y salen ellos indignadísimos. Ya los separamos. Oye, a usted lo llevó ahí. Bueno, entonces... No es solo, ya los separamos. Mira, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, en Colombia, aquel que luego de ser procesado es condenado, te retiran del escaño y nadie lo ocupa. El partido no lo reemplaza. Se llama el escaño vacío. Entonces, hay que crear una serie de desincentivos también para este tipo de prácticas. Casi todas las sanciones a partidos políticos están ligadas al financiamiento público que no existe. Público que no existe. Y por lo tanto, el incentivo es, no importa, no me va a pasar nada. Yo hago cualquier cosa. Entonces, sobre eso habría que pensar. Pero no tanto en estos instrumentos que, como digo, puede ser muy popular. Pero además, dicho sea de paso, si la idea era transparentar y que la gente tenga un instrumento para votar, nadie vota descargando hojas de vida. Que alguien me diga, yo descargué 8 o 10, comparé en qué colegio terminó, qué grados tiene, qué experiencia laboral han desarrollado, y le dice, este de acá. Nadie. Ahora, sí ha servido, ciertamente, al periodismo para que haga las denuncias respectivas. Pero sí ha servido. Pero ¿cuál ha sido lo mejor? La denuncia pública, ¿no? Desbalance patrimonial, etcétera. Mentir, decir que tienes un grado académico que no tienes. Que se presente y que sí es un instrumento efectivamente para votar, pero no para sancionar, salvo aquellos puntos que sí violan los requisitos mínimos independientes. O sea, juntar que tienes, por ejemplo, una condena. Claro, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ahora, Fernando, el panorama, analicemos un poco, Lima, analizar, y después quiero una reflexión chiquita sobre lo que está pasando con el resto del Perú. Es curioso cómo se está planteando el mapa electoral. Porque yo creo que a Castañeda no lo van a tachar, finalmente, no me parece que sea el... En mi caso, yo espero que no. Yo también espero que no. No por simpatía ni nada, no tiene nada que ver con eso. Pero no tiene la elección ganada. No tiene la elección ganada. Pero este hecho puede cambiar, incluso favorablemente a él. El lunes se está discutiendo el descenso en su intención de voto. Y este hecho podía haber generado una discusión alrededor de ese tema que de hecho empezaba. Hasta que aparece esta tacha que lo declaran procedente de parte del jurado electoral especial. Cambió la gente. Cambió el tema, por lo menos, de discusión. Ahora, su reacción, no sé, a mí particularmente no me pareció la más apropiada. No, no, es demasiado desesperada. También es de proporcionada, ¿no? Eso también puede generar... Pero además, mira todo lo que coloca. Acusar que hay fraude electoral. Y luego se montan otros candidatos hablando de la mano negra y otros señalando que esto se debe a la pareja conyugal, etcétera. Todo el mundo trata de llevar agua para su molino, ¿no es cierto? Ahora, obviamente Susana Villarán es una candidata muy golpeada por su reforma de transporte. Pero yo no creo que en un mes la gente... No creo que el corredor azul funcione y no creo que la gente esté con ganas de votar por ella, ¿no? Así es. Bueno, hay un aspecto, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando... La idea era, si comienza a descender Castañeda, por lo menos ocurrió esto hasta el lunes, yo creo que esto último le puede favorecer, pero en fin... Yo no sé, pero yo no sé si Susana capta el voto de Castañeda. No, bueno, digo, en general, no, a lo que voy es que tocaba al resto ver quién podía recuperar para sí, ¿no? O ganar para sí esa intención de voto. Claro, Susana Villarán tiene el problema de ser alcaldesa en ejercicio y eso le resta, además tiene un rechazo alto. Se hablaba mucho de Heresi, pero en las encuestas del fin de semana, él no creció. Creció ella y crecieron los más chiquitos. Pero si es que era eso, de repente Castañeda no perdía por más que descendiera, porque se dispersaba la intención de votos en muchos. Para ganarle a Luis Castañeda tenía que ver uno, que concentre, como ocurrió con Susana Villarán en relación a Lourdes Flores, una vez sacado de carrera a Curi, ¿no? Era más fácil, con Susana no había tanto candidato posible, hay más candidatos fuertes. Yo creo que a Heresi le pesa mucho Salinas en la plancha y este... Yo también, aunque no sé si la gente sepa que Salinas está en la plancha. Pero basta que aparezca, porque a uno se le quiten las ganas de votar con el perdón del señor Salinas. Pero, por ejemplo, me parece súper interesante la figura de Cornejo, porque Cornejo es un candidato que resulta siendo beneficiado por el rechazo del líder de su partido. Pero son esas cosas que no se conocen. Hay que diferenciar un poco lo que, digamos, de alguna manera las élites discuten, ¿no? Y hablamos de élite periodista, de analistas, etcétera, ¿no? Del resto de la gente. Si la gente, en primer lugar, conoce sobre esto, y en segundo lugar, si eso lo valora para cambiar su voto o inclinar hacia uno. Y ese es el punto, ¿no? ¿Qué cosa puede hacer que la gente cambie su voto? Y ahí estamos en un mundo bastante movible, que es el elector limeño. Puede cambiar por diversos factores, ¿no? ¿Y qué está pasando a nivel nacional? Yo he estado entrevistando a un RPP en un espacio que tenemos a candidatos que vienen de todas partes, tanto a alcaldías como a gobiernos regionales, y me impresiona lo desconocidos que me resultan todos los grupos a los que representan. En Lima hay un desconocimiento total sobre la... Además, no me suena ni un nombre, o sea, cada vez que aparece un candidato que vi tú de PPC me emociono, porque es como que la mayoría vienen de movimientos regionales, movimientos locales muy pequeños, hay una dispersión absoluta. Hay mucha dispersión, porque también se ha considerado el gobierno regional como algo también muy atractivo. Como un botín, casi. Botín y mucho poder. Ahora los presidentes regionales tienen mucho poder. Tienes más poder que un congresista, porque tienes recursos, y los recursos se han incrementado de manera sustantiva. Y ahí están ganando los partidos regionales. Pocos recuerdan que en la primera elección de gobiernos regionales, que se hizo en el gobierno de Toledo, el otro se llevó casi todas, ¿no es verdad? Y de ahí en adelante, los partidos nacionales lo único que han hecho es descender, cuando era un espacio que, perfecto, lo tenían en bandeja, ¿no? Además cumplían la función del partido, ¿no? De integración, canalización de demandas y de conflictos, es el papel de los partidos. Pero lo que tenemos son los partidos, están en la pirámide, en la parte de arriba, en el vértice, y el resto es un espacio donde están ganando los partidos regionales que no tienen control. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Y a nivel de abajo, a nivel de los municipios, peor, porque muchos partidos regionales están ganando a nivel provincial y distrital, pero hay un margen en donde, en realidad, listas locales sin ningún control político y tampoco el Estado. No, pues, porque lo que hemos visto... Tienen muchos recursos, muchos recursos tienen algunos alcaldes, en provincias o distritos donde son seis los miembros del Consejo Municipal, te imaginarás tú, que además no tienen con millones y que ha crecido, en algunos casos, entre 10 y 15 veces el presupuesto de esos municipios. No hay control. Fernando, para terminar, ¿a qué nos va a llevar? Porque a mí me da la impresión que lo que hemos visto en Ancash no es nada más que el germen de lo que se va a empezar a replicar en todas partes, que no son autoridades corruptas, son mafias desde el poder, como lo tuvimos con Fujimori, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel local. El tema es que no es una mafia, sino es un conjunto de mafias, algunos que pugnan entre sí. Entonces, si es que existía esa mafia de Ancash con Álvarez, pues, hay otras que están pugnando por reemplazarla. Esto es terrible, es peligroso y no se quiere ver, y no se quiere ver, porque ahí se tiene que entrar con todo, de una actuación mucho más eficaz del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, pero también reforma política. Y esta es la agenda que no se quiere ver. Se cree que es importante la reforma económica, social, etcétera, pero no la reforma política. Y no se ha hecho absolutamente nada. No hay nada que nos indique, por lo tanto, que el 5 de octubre de este año la representación va a ser mejor. Y eso es trágico, es lamentable. ¿Qué desesperanza? Quisiéramos decir otras cosas, pero sería engañar. La verdad que no hay nada que nos indique que esto va a mejorar. Y después de conversar, ahora tampoco sé por quién votar. Ese es otro problema. Nada, Fernando, interesantísimo. Sospecho que volveremos a conversar cuando ya las elecciones se den para analizar los resultados. Y nada, desde acá una invocación, no solo los partidos políticos, nosotros hacíamos política en la universidad. Así es. En épocas horrendas, en que hacer política era casi ser sinónimo de senderista. Así es. Los chicos se tienen que comer el peito. Se tienen. En un país en el que están viviendo... Y los electores tienen que responsabilizarse de su voto. Así es. Porque los que tenemos son los elegidos por nosotros. No puede ser que el día siguiente tenemos que decir que se vayan todos. Así es. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Así que, muchachos, busquen. Busquen grupos políticos, asóciense. Busquen la forma de canalizar sus propuestas y sus ideas. A veces aflojera, pero es la única. Es la única forma. Gracias, Fernando. No, a ti, Patricio. Y gracias a ustedes nos encontramos, por supuesto, el próximo jueves.